señores pues he tenido que parar la grabación porque no me dejaba esto de grabar se estaba quedando pillado y y sin memoria he tenido que borrar algunas cosas mira cuando han llegado mazorcas de maíz ya se está quedando otra vez pillado con el teléfono me ha tocado mirar la lotería la mazorca de maíz mira qué viaje de maíz se ha traído medio rastrojo para abajo como vendría el agua por aquí como vendría el agua mira los parrones esto lo coben las cabras las zarzaparrillas estas y no te digo nada que le metes no te digo nada mira las gomas todas las irreglas que se las ha traído para abajo eso viene todo arrastrado ha venido el agua a manta esto era un río esto cuando venía así el otro día para abajo era un río limpieza de hecho mira mira qué pedazo de corchón de salda parrilla esto con las cabras y se ponen las botas y a ver si llegan la borrilla verá los viajes de bola que tiene para acordar y el vídeo de mira qué bonitos los parrones mira qué bonito donde han ido la mitad de los perros han llegado al pantano una pedazo de mazorca aquí esto se sigue quedando pillado vaya a tela vaya a telar teléfono la mujer se perdió el teléfono se le rompió no sé y rápido al día siguiente había comprado otro y a mí que me hace falta para trabajar que más lo hace todo cada familia el padre se queda con el móvil reventado y los niños y la mujer con un móvil bueno pero van todos lados mira mira los parrones yo los ha tirado todo el duelo y mira que rastro el rastro ahí medio rastro aquí madre cómo vendría el agua por aquí señores os lo podéis imaginar cómo está esto cómo vendría el agua por aquí esto era un río vamos el ebro esto era el ebro que mira he visto ahí una pizarra y tiene todas las pintas de meloncillos pero es que no tiene uñas de gato no es porque las de gato son sí sí es de gato tío es de gato aquí se nota perfectamente un gatino que anda por ahí el tirero aguantado y la pedrada y el tío ahí qué limpieza ha hecho en el callejón este señores antes nada más había libre el cacho que mira todo esto estaba lleno de parrones no ha quedado ni uno la rama de sal a partir de ahí la vida qué fuerza tiene el agua guillo qué barbaridad qué vida es de agua guillo te vas a quedar esto otra vez pillado vaya 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 el teléfono el teléfono me ha tocado a mí la lotería hijo quién viene ahí pegando voces esperemos que no vengan perros hostia he visto ahí en el tronco ese he visto la línea bajada una cosa para abajo parecía un parecía no es que era un lagartillo es un lagartillo de helado pero no sé dónde se ha metido no sé dónde se habrá metido no sé dónde se habrá metido ah no guillo es una es una de la marquesa es una de la marquesa es una de la marquesa no habrá otro remedio que hay dos piedras en las manos y a pedra con los perros se acudan los daños bueno palomis ya está vamos a esperar a que llegue la pelea hija no te estés de antes que es para nada cuando llegue el momento se ataca hay muchos alejos de gente hablando ah son ciclistas esto no traen perros esto lo que pasa es que los perros al pasar por ahí por las perreras salían a ladras por el escándalo que traen forma que ve los tíos eh vienen al campo porque le gustan las motos la bicicleta y coge los carriles y eso está muy guapo pero usted viene al campo y no ve ni un bicho porque ahora vienen pegando voces con el alejo que te has informado te crees tú que va a ver un conejo ni va a venar ya está palomis ya está hija ya está eso no es nada son turistas son turistas aquí las vamos a dejar que desplachen ellas a su manera señores si ahora cogemos ahí arriba pero antes me voy a asomar y ahora doy una vueltecita y me asoma a ver cómo está eso porque seguramente conociendo yo la tierra esa está embarrado a tope porque esa tierra ya se producí en mugredosa y ahora con todo el barro que le ha caído y toda la agua eso tiene que estar empapuchado así que vamos a asomarnos si podemos cruzar por aquí por el maíz si no, no pasa nada porque la ovea aquí es harta de hierba no hay problema Uy señores tengo un resfriado pero un resfriado lo he visto una cosa igual a un resfriado esto que yo estoy comiendo últimamente Quillo que me cuesta trabajo hasta respirar hay un parrón de los más grandes que hay por todo esto lo ve que cubre todo eso todavía no se ve a ver si llega porque son las hojitas ahora mismo están chicos está empezando ahora mismo a ver si llega verano verano vaya vez de coger ocho o diez pinos de eso todo entero realidad y el mismo parroquio un parrón que podrá tener los 600 de años cientos miles bueno señores bien vamos a ver cómo está eso de barro